Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuestas. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué opina que haya personajes tan siniestros en el Congreso de Diputados, defensores de asesinos, defensores de lo peor que pueda haber en esta sociedad y que, bueno, pues que vayan a despenalizar por todos estos delitos? Uno de ellos es la vejación, por ejemplo, a las víctimas de terrorismo. Bueno, fijaos, estaba justo recopilando aquí de hemeroteca, porque yo me acordaba que en la investigación que realizó la Guardia Civil por el tema del 1 de octubre, Jaume Assens apareció, y os leo literalmente la noticia que sacamos en su momento, en OK Diario, porque ya no es una cuestión de a quién defienda, es una cuestión de qué hace o qué hacía. Bueno, pues os leo literalmente, la Guardia Civil ha ampliado, esta noticia era del 7 de diciembre, la órbita de investigación del 1 de octubre para incluir a una de las personas de máxima confianza, la alcaldesa de Barcelona, Jaume Assens. Se trataba, en aquel momento, del cuarto teniente alcalde de Ada Colau, una persona que mantuvo contacto directo con Marta Rovira en las fechas previas al 1 de octubre y que aparece retratado en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil. La Guardia Civil mantiene la sospecha de que Jaume Assens, en esas conversaciones, era él la persona que mantuvo contactos para poner a disposición de la organización del 1 de octubre centros o locales públicos del ayuntamiento y ponerlos a disposición de las votaciones ilegales. Estamos hablando de una persona que, según la Guardia Civil y por esas conversaciones, formaba parte o por lo menos estaba al corriente e incluso ofreció determinados medios para desarrollar el 1 de octubre, un golpe separatista. Ya no es cuestión, Jesús Ángel, únicamente de qué es lo que defienda, ya no es cuestión de qué clientes tenga, es cuestión de qué persona es. Estamos hablando de una persona que defendió la huida de Puigdemont, estamos hablando de una persona que defendió que tenían que quedar fuera del alcance de la justicia los golpistas del 1 de octubre y estamos hablando de una persona que estuvo coordinado y ofreciendo medios para poder desarrollar un golpe a la Constitución. Esta es la gente de la que estamos hablando. Jaume Assens forma parte de la sección o de la facción más radical del separatismo que ha estado respaldando sistemáticamente el golpismo.